que tal amigos desde la voz de Michoacán nos encontramos sobre la avenida Miguel Hidalgo donde se registró un lamentable accidente dos personas quedaron sin vida dos más de ellas se encuentran heridas de gravedad y vamos cargando hacia el lecho donde se registró este lamentable accidente sin embargo hay pues ya muchos tráfico justamente sobre esta avenida Miguel Hidalgo como usted puede ver ya son son al menos una hora que se encuentra detenido este tráfico sobre esta avenida Miguel Hidalgo también sobre esta avenida Morelos Norte también se encuentra el tráfico casi hasta lo que es el mercado de la feria esto acá en la salida a Salamanco usted puede ver hay camiones del servicio público también varados justamente en este sobre esta vialidad allá al fondo donde usted puede ver el puente peatonal fue donde pues se registró este lamentable hecho comentarle era un Volkswagen un carro un Jetta el cual circulaba de acá del pabellón Don Vasco hacia lo que es Tarimba con esta dirección sin embargo habría perdido el control y posteriormente se habría impactado en un poste posteriormente el auto volcó y salieron proyectados dos de los tripulantes quedaron heridos de gravedad dos más de ellos ya hacen sin vida justamente sobre esta carretera asfáltica de los dos personas que lamentablemente perdieron la vida al parecer uno de ellos es un menor de edad los cuatro que se vieron involucrados en este lamentable accidente dos los cuatro son hombres dos están heridos de gravedad ya fueron trasladados para su atención médica dos más de ellos lamentablemente perdieron la vida al pues volcar la unidad en la que viajaban varios de los conductores que pues circulaban también por esta zona bajaron a auxiliar a estas personas las cuales pues ya se dieron en cuenta de que pues dos habrían perdido la vida dos más fueron auxiliados fueron llevados a un hospital esto para su atención médica y ahí justamente abajo de ese puente peatonal como usted puede ver amigos de la voz de Michoacán es donde quedaron justamente sobre esta barra metálica que usted está viendo justamente a un costado de esta camioneta de la fiscalía una persona quedó justamente ahí la otra quedó al interior de pues la unidad los lesionados quedaron sobre el camellón de esta vialidad usted puede ver amigos de la voz de Michoacán los vehículos que vienen de Tarimbares de lo que es la ciudad de Morelia pues vienen con baja velocidad muy bien por lo que se están atravesando también varias personas aquí hay muchas también personas curiosas al tema también los mismos vehículos han optado por grabar grabar también pues este lamentable hecho sin embargo debido a que pues se distraen los conductores con pues estos dispositivos para grabar se han presentado ya también choques por alcance así es que amigos de la voz de Michoacán maneje maneje con mucha precaución usted puede ver también hay elementos de la guardia nacional aquí allá al fondo como les platicaba el tráfico pues llega hasta lo que es el mercado de la feria se están desviando por la venida en Miguel Hidalgo están tomando vías alternas también toda esta colonia conocida como La Soledad también está siendo invadida por los vehículos que buscan vías alternas así es que amigos de la voz de Michoacán en la situación que se registra esta pues ya tarde de domingo usted puede ver ahí al fondo a los elementos de la Fiscalía General del Estado que siguen realizando los peritajes correspondientes también está ya una grúa aquí esto para pues remolcar la unidad siniestrada es un Jetta color blanco el que apreciamos ahí al fondo al fondo de sus pantallas amigos de la voz de Michoacán nuevamente para la gente que se va conectando dos personas sin vida dos más de ellas gravemente heridas estas ya fueron canalizadas a un hospital para su atención médica comentarle que una de las víctimas mortales salió proyectado después de volcar este vehículo quedó justamente a un costado de la camioneta de Fiscalía que usted está viendo en pantalla sobre esta barra de contención metálica justamente quedó una persona sin vida en ese punto la otra quedó al interior de la unidad Jetta es un Jetta en color blanco modelo 1991 al parecer de esos Jettas MK2 usted puede ver los estragos están desde aquí amigos de la voz de Michoacán desde aquí están los estragos del vehículo que pues prácticamente volcó allá al fondo siguen los elementos de la Fiscalía General del Estado los peritos haciendo las primeras los peritajes correspondientes posteriormente estarán llevando los cuerpos al servicio médico forense ya han levantado el cuerpo de la persona que se encontraba sobre la carretera asfáltica siguen pues con los trabajos para sacar el otro cuerpo que se encuentra justamente al interior de este carro blanco color Jetta es un MK2 modelo más o menos 1991 92 es un Jetta cuadradito no alcanzamos apreciar las placas pero estamos indagando sobre estos datos para hacérselos saber usted puede ver amigos de la voz de Michoacán la gente que viene de Tarimbar o sea lo que es la ciudad de Morelia pues vienen a vuelta de rueda hágalo con mucha precaución recuerde esta avenida Oscar Chávez usted también puede usar esta como vía alterna otra de las vías alternas que se están utilizando es la Miguel Hidalgo esta avenida que te saca justamente a Ciudad Industrial puede tomar esa vialidad para evitar este este corte de la circulación debido a este lamentable hecho registrado sobre esta vialidad tan importante que tenemos en la capital de Michoacán justamente en esta curva ya se han registrado también accidentes mortales también se han registrado volcaduras también de trailers vehículos también el atropellamiento de muchas personas debido a que no se utiliza este puente peatonal así es que amigos de la voz de Michoacán siguen siguen realizando los elementos de la fiscalía los peritos siguen con el levantamiento de los cuerpos y al fondo usted puede ver como esta ambulancia de Semefo pues sigue maniobrando esto para pues retirar los cuerpos el cuerpo de la persona que se encuentra justamente en esta unidad en esta en este carro Jetta MK2 usted pudo ver y ahí al fondo han bajado estos estos peritos criminalistas han bajado ya el cuerpo de la persona que quedó sin vida al interior de este vehículo Jetta los primeros reportes indican que habría perdido el control se habría impactado contra un poste sin embargo la unidad colisionó dio varias vueltas y quedó unos metros más adelante hay cámaras de seguridad amigos de la voz de Michoacán ahí en la parte de arriba como usted puede ver hay cámaras cámaras de vigilancia veremos se revele como se suscitó este lamentable hecho donde dos personas quedaron sin vida una de ellas en menor de edad otras dos personas más están heridas de gravedad estas personas ya también fueron canalizadas a un hospital para su atención médica así es que es lo que tenemos amigos de la voz de Michoacán para que les invita a lo que esté al pendiente de nuestras redes sociales de nuestro portal de internet ahí usted podrá encontrar también la actualización sobre pues este hecho tan lamentable que se registró esta tarde de domingo aquí en esta carretera que va hacia Tarí todavía se considera esta avenida en Morelos en Norte donde se registró este lamentable hecho el tráfico amigos de la voz de Michoacán como les platico también parte de los elementos de la Guardia Nacional han cerrado pues esta vialidad usted puede ver ahí al fondo es el ingreso a la avenida Miguel Hidalgo recuerde el tráfico se encuentra casi hasta lo que es el mercado de la feria pabellón en Don Vasco hasta allá se encuentra el tráfico mucha gente está optando por buscar vías alternas usted puede ver amigos de la voz de Michoacán el congestionamiento vial que se registra sobre esta vialidad también para la gente que viene de pues Tarímbaro hacia la ciudad de Morelia usted puede ver el tráfico marcha a vuelta de rueda es fluido pero maneje con mucha mucha precaución hay también elementos ya de la Guardia Nacional también realizando diversos trabajos la seguridad vial también se encuentra aquí en la zona allá al fondo siguen trabajando los elementos de servicios periciales de la Fiscalía General del Estado donde pues ya han levantado el segundo cuerpo este cuerpo que se encontraba al interior de este vehículo Jetta MK2 siguen haciendo los peritajes correspondientes y al fondo se puede ver que siguen siguen haciendo pues trabajos mencionarles que llegaron bomberos de Morelia así como bomberos de Tarímbaro a auxiliar a las personas que quedaron con vida desgraciadamente dos más perdieron la vida uno de ellos un menor de edad es lo que se habla bien amigos de la voz de Michoacán seguimos transmitiendo completamente en vivo para ustedes desde esta avenida Morelos el norte donde se registró este lamentable hecho allá al fondo siguen trabajando los peritos criminalistas de la Fiscalía General del Estado han acomodado de manera estratégica la ambulancia de Semefo esto para subir el cuerpo que se encontraba al interior de este Jetta MK2 esta persona que quedó sin vida después de colisionar su unidad en la que viajaba amigos de la voz de Michoacán también el puente peatonal que usted está viendo en pantalla se ha cerrado también por parte de las autoridades para pues evitar que gente curiosa al tema pues tenga pues visión de esta lamentable situación usted puede ver hay un acordonamiento también en este puente peatonal en ambos subidas vaya como usted puede ver no se está utilizando este puente peatonal así es que si usted intenta cruzar mantenga la calma o pídale a uno de los elementos de seguridad vial o de la guardia nacional que los ayude a cruzar si bien el tráfico que viene de Tarímbaro hacia lo que es Morelia usted puede ver que el tráfico va de manera a vuelta de rueda sin embargo maneje con mucha precaución allá al fondo ya han retirado el cuerpo que se encontraba al interior de la unidad que quedó volcada ya la han subido también a la camioneta de Semefo les comento estos cuerpos serán llevados al servicio médico forense de las otras dos personas que se hablan que están muy graves también ya fueron canalizadas a un hospital pero también los primeros reportes indican que van heridos de gravedad bien amigos de la voz de Michoacán es lo que platicábamos justamente el puente peatonal no está en circulación está cerrado y las personas pues que intentan cruzar esta vialidad pues lo hacen por estos carriles de alta velocidad sin embargo lo que ayuda es que pues estos vehículos por este lamentable accidente pues están manejando están circulando con baja velocidad así es que amigos de la voz de Michoacán si usted va a cruzar hágalo con mucha precaución como usted puede ver de este lado dos personas más van a intentar pues cruzar esta vialidad bien amigos de la voz de Michoacán para la gente que se va conectando recapitulamos los datos que tenemos para ustedes se trata de dos personas sin vida una de ellas es menor de edad es lo que se habla también dos personas más quedaron heridas de gravedad estas ya fueron canalizadas a un hospital para su atención médica este vehículo en el que viajaban perdió el control se impactó se habla de que se impactó en uno de los puestes que se encuentran aquí posteriormente esta unidad volcó y quedó unos metros más adelante te repito son cuatro personas las que viajaban en esta unidad dos de ellas quedaron sin vida dos más de ellas quedaron heridas de gravedad estas ya fueron canalizadas a un hospital médico pero siguen siguen trabajando ahí al fondo los elementos de los servicios periciales de la fiscalía general del estado hasta el momento estas personas están sin ser identificadas son cuatro hombres los que iban en esta unidad una de las dos personas que perdió la vida quedó prácticamente al interior de esta unidad una más la otra quedó sobre pues esta esta barra metálica que usted está viendo ahí al fondo más o menos por donde se encuentran los elementos de la guardia nacional quedó esta persona se leó proyectada de este vehículo y quedó justamente a la orilla de esta carretera amigos de la voz de michoacán el tráfico es sumamente pesado si usted se viene hacia lo que es la salida salamanca sobre esta avenida morelos norte comentarle que la avenida miguel hidalgo también se encuentra saturada de hecho están varios trailers varios vehículos varados ya tienen más de una hora estos vehículos ahí detenidos debido a que hay cortes a la circulación justamente en esta vialidad comentarle que también la profesora Jesús Romero Flores mejor conocida como la soledad también varios vehículos se están metiendo hasta en sentido contrario esto para pues evitar evitar el tráfico que se ha generado debido a este lamentable hecho hay otras vías alternas la Oscar Chávez también es una de ellas para salir más allá al puente que se encuentra cerca a la universidad la Salle allá también usted puede utilizar esta ruta como una vía alterna así es que amigos de la voz de Michoacán es lo que se registra esta ya tarde de domingo aquí en la capital michoacana hay cámaras de seguridad amigos de la voz de Michoacán en la parte de arriba como usted puede ver de su lado derecho ahí hay cámaras de vigilancia también esperemos que pues estas cámaras ayuden a los elementos de fiscalía sobre este lamentable accidente comentarle que ya sobre esta curva justamente hay un hotel también aquí en la zona se han registrado pues varios percances mortales justamente donde se han visto involucrados desde trailers motociclistas y vehículos particulares son accidentes mortales justamente como el que estamos transmitiendo completamente en vivo para todos ustedes siguen allá al fondo los elementos de fiscalía general del estado siguen con los trabajos de peritajes aquí en esta zona el acordonamiento es amplio como usted puede ver amigos de la voz de Michoacán nos encontramos retirados de donde se registró este lamentable hecho sin embargo el siniestro usted puede ver aquí sobre esta carretera asfáltica están pues está acordonado hasta esta zona de este lado como usted puede ver amigos de la voz de Michoacán hay pues personas que vienen justamente pues a ver a enterarse pues lo que pasó aquí son varias personas que se encuentran sus vehículos varados sobre esta avenida Miguel Hidalgo estas unidades ya no pudieron moverse debido a este corte a la circulación ahí al fondo de su pantalla como usted puede ver hay una grúa ya también aquí en el lugar esto para que una vez que los elementos de la fiscalía los peritos terminen de realizar pues los primeros peritajes entonces esta grúa va a retirar la unidad siniestrada y posteriormente reabrir la circulación les comento el tráfico es sumamente pesado en colonias aledañas a este punto que nos encontramos nos encontramos muy cerca de lo que es esta avenida Miguel Hidalgo con rumbo con rumbo hacia lo que es Tarímbaro estamos también no muy lejos de lo que es el tecnológico de Morelia el tráfico se encuentra sumamente pesado la Oscar Chávez es otra de las avenidas que usted puede utilizar como vía alterna bien amigos de la voz de Michoacán recapitulamos dos personas sin vida dos más de ellas heridas de gravedad se habla de que uno de los que perdió la vida perdió la vida debido al impactar esta unidad de la que viajaba es un menor de edad otro también del sexo masculino quedó tirado sobre esta carretera asfáltica dos más de ellos fueron canalizados a un hospital para su atención médica aquí podemos ver amigos de la voz de Michoacán personas que pues ya desesperadas intentan cruzar este cerco que pues la policía colocó este como usted puede ver este esta este acordonamiento pues quisieron evitar este acordonamiento y seguir su destino sin embargo los mismos elementos de los peritajes así como de la seguridad vial y de la guardia nacional pues les dijeron que no podían invadir esta zona ya los han regresado como usted puede ver está pues este perímetro delimitando esta zona que no se puede pues brincar así es que amigos de la voz de Michoacán tenga mucha paciencia siguen trabajando allá al fondo los elementos de la fiscalía esto para pues llevarse los cuerpos que quedaron sin vida posteriormente retirar la unidad colisionada y posteriormente reabrir la circulación al tráfico aquí en la zona bien amigos de la voz de Michoacán de este lado puede ver pues todo el congestionamiento vial que se ha registrado aquí en esta zona allá al fondo sigue el caos vehicular también como usted puede ver allá al fondo sigue este caos vial les platico también estos vehículos que están de este lado son los que venían pues sobre esta avenida Miguel Hidalgo posteriormente debido a este corte a la circulación que se registró como usted puede ver este acordonamiento que está por parte de los elementos de la Guardia Nacional pues ya no pudieron seguir circulando las unidades se quedaron varadas como usted puede ver incluso el transporte público también se ve afectado debido a este corte a la circulación sobre esta vialidad usted puede ver ahí al fondo pues varias varias personas curiosas son las personas que se encuentran justamente con sus vehículos varados y pues solamente arriban a este punto para ver si ya se les va a abrir la circulación va a tardar un poco más amigos de la voz de Michoacán siguen trabajando los elementos de la fiscalía con los peritajes para posteriormente retirar la unidad sinestrada que es un Jetta color blanco MK2 ya está la grúa ahí también para retirar esta unidad las personas que intentan cruzar como las personas que estamos viendo en pantalla lo hacen por estos carriles centrales como usted puede ver amigos en la voz de Michoacán este puente peatonal quedó prácticamente también acordonado no se puede utilizar el puente peatonal que usted está viendo en su pantalla bien amigos de la voz de Michoacán nosotros concluimos con esta transmisión completamente en vivo desde lo que es esta avenida Morelos Norte donde se registró un aparatoso accidente el cual dejó un saldo de dos personas sin vida una de ellas en menor de edad dos más resultaron gravemente heridas estas ya fueron trasladadas a un hospital para su atención médica así es que va a estar un rato todavía cerrada esta vialidad así es que amigos de la voz de Michoacán no se desespere tenga paciencia recuerde que lo esperan en casa el tráfico es sumamente pesado sobre esta colonia Jesús Romero Flores conocida como La Soledad también colonias aledañas a este punto donde se ha mostrado este accidente también se encuentra saturada de tráfico así es que amigos de la voz de Michoacán aún falta que los peritos den luz verde a la grúa para que retire el vehículo que quedó prácticamente a un costado del camellón para retirar y abrir la circulación usted puede ver ya la grúa la grúa ya ya tuvo luz verde para retirar esta unidad que quedó sin estrada donde lamentablemente perdieron la vida dos dos personas y dos más quedaron heridas de gravedad ya en unos minutos más estará abriendo la circulación amigos de la voz de Michoacán ya la grúa va a retirar la unidad ya posteriormente se estará reabriendo la circulación tomos así maneje con mucha mucha precaución yo les agradezco mucho amigos de la voz de Michoacán su atención prestada a esta transmisión completamente en vivo también agradecer su atención prestada también la preferencia de estar informados con nosotros la voz de Michoacán también invitarlo a que consulte nuestras redes sociales facebook instagram twitter youtube tiktok ahí también usted podrá encontrar información sobre este lamentable hecho registrado pues esta tarde fue más o menos como a las 5 de la tarde que se registró este lamentable también nuestra versión impresa ahí usted podrá tener más información sobre este accidente la ambulancia del servicio médico forense ya también comienza a hacer maniobra esto para retirarse y posteriormente reabrir la circulación en esta vialidad que ha dejado puedo decirlo más de mil vehículos parados bien amigos de la voz de Michoacán yo les agradezco mucho que tenga usted una muy buena noche gracias